Vivir sin documentos es como vivir en el limbo, con miedo, con ansiedad. Vine a los Estados Unidos con mi familia cuando era una niña, huyendo de la violencia en mi país. Crecí aquí, pero no puedo solicitar la ciudadanía. Algunos me llaman ilegal, pero soy un ser humano, una dreamer y no soy la única. Ha sido una lucha constante por nuestros sueños. ¿Cómo cambiaría la vida de estos dreamers en caso de que la reforma migratoria propuesta por Biden se implemente? Aquí te lo ponemos en contexto. Pero empecemos por entender qué es esto de DACA. El DACA es una iniciativa firmada por Barack Obama en junio de 2012. No hace sentido expulsar a jóvenes jóvenes que, por todos los propios intereses, son americanos. Algo así como un programa que protege a los dreamers contra la deportación y les permite trabajar legalmente, pero con un permiso de trabajo temporal. Sin embargo, el DACA debe renovarse cada dos años. Y cuesta. El DACA tampoco ofrece un estatus legal ni supone un camino hacia la ciudadanía. Yo he estado viviendo en los Estados Unidos muchos años, casi toda mi vida, y aún así no puedo tener algunos derechos como votar o como poder participar en algunas profesiones que te piden la ciudadanía. En caso de aprobarse el plan migratorio de Biden, los dreamers tendrían derecho a solicitar directamente la green card. Y a los tres años después de haber obtenido este permiso de residencia permanente, podrían conseguir la ciudadanía estadounidense. Podría vivir en un mundo donde no tengo que estar preocupándome por la deportación, entonces no tener ese miedo de que a lo mejor el día de mañana pueda ser deportada. Yo quiero regresar a la universidad, entonces también los costos son más altos ahorita porque pagamos como estudiantes internacionales en vez de pagar aquí como estudiante de aquí de Estados Unidos. Poder tener la oportunidad de viajar a otros países, la cuestión de trabajo o cuestiones familiares. Por ejemplo, si en dado caso algún familiar llegara a fallecer, pudiese viajar sin el miedo de pensar que no voy a poder regresar a mi hogar acá a los Estados Unidos. El término dreamers se deriva de la ley DREAM, una legislación que habría protegido a estas personas desde el 2001 de la deportación, pero que se quedó en el tintero porque no obtuvo la aprobación del Congreso. Ni siquiera los demócratas se pusieron de acuerdo en aquel entonces. Y luego llegó Donald Trump. Mr. Presidente. The program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded. Muchas emociones se vinieron a la mente, como por ejemplo, voy a poder perder todo lo que he construido en los años pasados. Fue algo muy difícil, pero aún así no nos decidimos dar por vencidos y de hecho planificamos y planeamos una caravana de muchas personas directamente hacia el Capitolio de Washington, D.C. para poder abogar por nuestros derechos. En junio del año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el intento de Trump de poner fin al DACA, argumentando que la administración no había seguido el procedimiento legal correspondiente. Durante años el DACA estuvo en la incertidumbre, porque los tribunales restablecían y al cabo de pocos meses eliminaban el programa. Sin embargo, para que el plan de Biden se convierta en realidad, primero debe ser aprobado por el Congreso, es decir, que debe pasar tanto por la Cámara como por el Senado. En este último, los demócratas cuentan con 50 de los 100 asientos y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, pero el proyecto requiere mínimo 60 votos para ser aprobado. Queda ahora en manos del Congreso que el DACA siga enredado en procedimientos legales y en tribunales o que finalmente se llegue a una solución para la situación de los dreamers. Si te gustó el contenido de este vídeo, dale like, compártelo y visítanos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Auf Wiedersehen.